Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero, el noticiero de la gobernación de Boyacá. Noticia en desarrollo del noticiero de la gobernación de Boyacá. Me encuentro en la obra de la nueva terminal de transporte de Tunja. Con inmensa alegría recibo la noticia que el Tribunal Administrativo de Boyacá acaba de publicar en su página de internet que ha sido confirmada la negación a la solicitud de medida cautelar de todo el empréstito que fue autorizado por ordenanza a través de la Asamblea Departamental. Hoy puedo decirles a ustedes que con esta noticia volveremos a retomar el ritmo que traía este terminal que hoy está en un 78.3%. En definitiva, les quiero contar la buena noticia. Vamos a terminar esta obra. Seguimos avanzando y porque creemos, cumplimos. A continuación, nuestros titulares. Luz verde a proyectos de infraestructura vial del contrato Boyacá-Bicentenario. Acuerdo de paz con las FARC podría mantenerse incluso si llega un gobierno opositor. Gobierno departamental firmó acuerdo para mejorar las condiciones laborales en el sector metalmecánico en Boyacá. Gobernador Carlos Amaya llevó luz a los habitantes de Labranza Grande con el tour de los resultados. Van más de 20 mil millones para fortalecer escenarios deportivos y hábitos saludables. Firmamos el pacto por la minería bien hecha. Si se puede hacer una minería responsable con el ambiente y las comunidades. Bueno, hemos estado incrementando en este año la producción de carbón. Como todos sabemos, pasamos una crisis difícil de los precios, pero en este momento estamos recuperando la producción. Los precios han ido mejorando poco a poco. Estamos haciendo, por supuesto, crecimiento controlado, no desbordado, como en algún momento pasó en el departamento. Controlado significa que las minas que se están abriendo se abren bien, se abren con toda la legalidad, no generan ninguna problemática ambiental. Y la producción ha aumentado mucho. Este año va a ser un buen año para la minería en Boyacá. Cuando trabajamos nosotros en un ejercicio de sostenibilidad del medio ambiente, porque es compatible precisamente el desarrollo de la actividad minera con la protección y la mitigación de los impactos ambientales, cuando trabajamos en la coexistencia de las actividades de los pequeños mineros, de los mineros artesanales y de los grandes mineros, cuando le apostamos al relacionamiento adecuado con los territorios, con las comunidades, cuando estamos trabajando en pro del desarrollo social, estamos trabajando por el ser humano. Para nosotros es un gran paso porque es el compromiso del gobierno, de las entidades públicas y privadas, frente a garantizar la integridad de las personas, el cuidado del medio ambiente y la protección de nuestros recursos. A través de COMPES, Gobierno Nacional dio luz verde a proyectos de infraestructura vial dentro del contrato Plan Boyacá Bicentenario. El gobierno nacional, digamos que el Consejo COMPES haya declarado como importancia estratégica el componente de infraestructura vial del contrato Boyacá Bicentenario, no es más que una muestra de cómo la gobernación viene trabajando de forma articulada y armonizada con el gobierno nacional y con los diferentes actores del departamento para garantizar que la conmemoración del Bicentenario no sea un hecho, digamos, más allá de una celebración de banderas o de himnos, sino que se garanticen inversiones en infraestructura vial en el departamento Boyacá, infraestructura en salud, infraestructura en educación y garantizar que este gobierno indudablemente genera un cambio estructural en el departamento Boyacá a partir de inversiones del gobierno nacional y del gobierno departamental. Expertos internacionales aseguran que acuerdo de paz con las FARC podría mantenerse, inclusive si llega otro gobierno que se oponga. Pero, ¿cómo va la paz? Estas son las conclusiones del foro que lideró la gobernación de Boyacá. Para la sociedad y para otros excombatientes que hemos dejado las armas de lado y que queremos hacer parte de esta sociedad sin armas y que trabajar por la reconciliación y la paz, este escenario fue increíble. Se ha avanzado muchísimo, tanto por el tema de la dejación de armas, el cese al fuego que fue bien y además se ha establecido mucha legislación a través del Congreso para cumplir con los acuerdos. La paz ya no se puede devolver, la guerra ya terminó, lo que está pendiente es el posconflicto, si lo vamos a hacer bien o lo vamos a hacer mal, si vamos a hacer con cambios importantes. Hacer la paz en Colombia no es llevar al país al cielo, es sacarlo del infierno de la guerra. Y aspiramos a que esto signifique una nueva etapa donde no solamente se silencien los fusiles, sino que exista también la posibilidad de que comencemos a construir una sociedad mucho más justa y equitativa. Tuvo como propósito fortalecer las capacidades de los líderes sociales en materia de derechos humanos, de políticas públicas, para poder desde la construcción de ciudadanía avanzar, en poder tener un país en paz, un país con múltiples posibilidades de desarrollo y pues el balance que hoy tuvimos es satisfactorio. Se firmó acuerdo territorial para mejorar las condiciones laborales en el sector metalmecánico en Boyacá. Gobierno Nacional reconoce los esfuerzos del gobernador Carlos Amaya en la construcción de una política pública de empleo decente. Sin duda una importante iniciativa que camina y que busca la dignificación del trabajo decente en Boyacá, que busca mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores y que busca fomentar la generación de empleo en Boyacá. Tunja refleja una tasa de desempleo de entre las seis ciudades en las menores tasas de desempleo. Eso indica que sector privado, sector empresarial y todos los factores se están alineando y en la medida que todos hagamos un esfuerzo, Tunja y Boyacá van a tener un desarrollo. El tour de los resultados llevó luz a los habitantes del municipio de Labranza Grande. En la siguiente nota, un completo balance del recorrido del gobernador Carlos Amaya y su equipo. Vale la pena haber sido gobernador de Boyacá, por poder saber que 138 familias hoy tienen energía. Tenemos familias que nunca han tenido la oportunidad de tener luz, que ahorita ya llega la luz, que ahorita ya llega el gas, que son proyectos reales y para nosotros es una gestión excelente que está haciendo el gobernador. Muy agradecidos con el doctor porque nos ha apoyado, nos ha colaborado con la maquinaria, con proyectos, con obras. Es una persona que ha sido muy cercana a nosotros y nos ha colaborado muchísimo. Sigamos hablando del tour de los resultados porque este gobierno ha invertido más de 20 mil millones de pesos en el fortalecimiento de escenarios deportivos y hábitos saludables. El gobernador ha mostrado resultados de lo que ha sido su gestión a través de Indeportes. Tantas glorias que le han dado nuestros deportistas a Boyacá, ese programa maravilloso de adulto mayor, los programas de formación de raza de campeones de ciclismo. Este programa ha sido de verdad de gran apoyo para nosotras ya que el equipo femenino no tenía nada de apoyo. Gracias a nuestro gerente, a nuestro gobernador también que nos ha apoyado y bueno, muy contento con ellos. Tienen un excelente gobernador, una persona que se ha preocupado por desarrollar programas que condeben al mejoramiento y a la estabilización de una región muy hermosa como es Boyacá. Rodolfo González Prieto nos cuenta que tan grande es Boyacá a través de su gente. Lo mío es el ciclismo. Es la consigna de Robinson López. Mi niñez estuvo marcada con pasión del aro cuando tenía seis años, cinco años. A él le gustaba mucho el deporte del aro cuando se iba para la escuela. Un chico siempre como pegado a las ruedas. Un aro de alambre que guiaba con una rama de árbol fue su juguete preferido. Con un palito arriendo el aro por delante. Y ahí fue cuando comencé a practicar mucho más el ciclismo. Él se iba para la escuela en bicicleta. Un muchacho muy receptivo a las indicaciones y consejos de los docentes. Por las tardes fue llegado a temprano a las tres a ayudarme a ver los animales. A los doce años le regalaron una monareta. Se entendió un poquito el estudio por la bicicleta porque no hacía tareas. Y ya ahí fue el deporte de la cicla. Ya no me la quería bajar de la bicicleta. Desde entonces ha sido su caballito de acero. Gracias a un tío que me regaló una bicicleta. Desde ahí me encariñé mucho en la bicicleta. Que Dios les dé una buena fuerza para que salgan adelante. Muy contentos aquí del pueblo, del municipio de Zora. Un buen compañero y para entrenarlo a uno también lo hace sufrir. Porque ese deporte no es para cualquiera. Es un deporte muy bonito pero muy pesado. Creo que el sueño es ir a correr el tour, el giro, Vuelta a España o las carreras más importantes de Europa. Gracias al gobernador que ha apoyado a Robinson por su deporte. Y estamos muy agradecidos con él. Te esperamos en Boyacá porque Boyacá es para vivirla. Gracias por acompañarnos. Recuerden que toda la información de la gobernación de Boyacá la encuentran en www.boyacá.gov.co Síganos en arroba goboyacá en Twitter y gobernación de Boyacá página oficial en Facebook. Y estén siempre al tanto de lo que sucede en su departamento. No olviden nuestra cita cada semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!